Sí, sacando nombres y profesiones. ¿A qué se dedica Dalia? Para mí ella trabaja... Es algo de... No, pregúntame, déjame recordar. No, porque para mí es asistente de un dentista. No, para mí labura en algo físico. Mirá, en mi cura. ¿Písico? No, en algo, viste, da clases de educación física. ¿En un gimnasio? Sí. Pilates. Bueno, igual lo interesante no es adivinar a qué se dedican las chicas, sino adivinar quién es el enigmático, el famoso que está ahí con su cara disimulada. Se ve que es rubia, es de test blanca, no es Mirta. Nos informa que es cantante, como para que tengas algún dato más. Es una de las mejores cantantes de la Argentina. La admiramos mucho, vas a ver cuando sepamos, cuando descubramos quién es que te va a dar muchas ganas de cantar una canción. Y por supuesto, yo la voy a cantar. Si alguien acerta, exacto, si alguien acerta en 90 días o menos, Dalia Gutmann va a interpretar un tema de esta cantante acá a vivo. Pero participen. ¿Cantó uno de los temas más herosos? No, 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 no me lo voy a decir.